hola y bienvenidos fans del VGames, soy el Vietro, estamos aquí en Mario y Luigi Superstar Saga cerrando cosas que no voy a usar, vale, vamos allá, hoy toca episodio de relleno porque hoy voy a jugar, lo he decidido, literalmente un par de segundos antes de empezar hoy toca hacer Bowser e historia del secuaz vamos a hacer un poco más, la miráis en el relleno de los Koopas a la montaña de Joja el profesor Feso investiga en el relleno de los Koopas, vale vale, nivel 11, el profesor Feso investiga son bugs, a ver como era esto, ah mira te lo pone ahí vale, a distancia es mejor, vale, entonces hay que poner a distancia tenemos ahora este, ¿no? sí, míralo tenemos este hombre ahora vale, vamos a poner un Shigai ahí un hermano martillo nivel 10 ahí mejor y este aquí me hace que acabo si son solo a distancia no recuerdo las voces que le puse a esta gente, pero bueno tengo entendido que en una cueva cercana hay bus para aburrir y ya está, me falta mucho más vaya ¿cómo iba este juego? me había que darle a cosas, ¿no? oh, eh eh, que guarro que guarro vale, se interrumpíamos oh, mierda no me acordaba, vale jorín ¿cómo puede ir tan mal? ea vale, había que darle a la A cuando cosas vas a hacer una arenga de estas arenga concentración por el Abo Bowser no me acuerdo bien que era lo que hay que darle a la A solamente, ¿no? a por todas se ha hecho una arenga también jorín fácil fácil a mí me va algún Buu, imagino, ¿no? sí Buu uno nada más bueno, está bien oh, maravilloso llevo tiempo recogiendo bus para mi investigación pero en un desafortunado tropezón todos escaparon de las sucionantes 3.000 ajá sin duda comprenderéis la gravedad de la situación tenéis que recuperar los bus que se me escaparon mi revolucionaria investigación espectral no puede esperar entiendo tu escepticismo como aún no os he contado mi historia al completo mi investigación comenzó con una sencilla pregunta ¿qué es un fantasma? incorpóreos pero visibles desafían las leyes de la ciencia claro que hasta las motas de polvo hace las motas de polvo parecen tener vidas según indica la luz sobre ellas un momento, estamos todo bien, ¿no? grabando y todo vale que me está hablando Marta y si los fantasmas compartieran los principios físicos de los hologramas sin embargo, estas hipótesis no explican por qué los fantasmas proyectan sombra por no mencionar su característica necesita que no solo desafía la física sino que también poner los pelos de punta he generado estos imponderables hasta lo impensable y mi conclusión es que los fantasmas han de ser seres vivos increíble lo que me llevó a preguntarme ¿qué es un ser vivo? y eso condujo a mi investigación a su siguiente fase este tío está con buenas marcas larguémonos de aquí molaría como unidad de... el poxor freso como una unidad a distancia pero como todo en esta vida la investigación cuesta monedas por eso invertí en la cafetería estelar como fuente de ingresos y financiación pero no sabéis lo que cuesta la seguridad social de un empleado siempre ando corto de presupuesto y así la ciencia no avanza por ejemplo ahora estoy diseñando una máquina del tiempo ah, será un invento revolucionario para cambiarlo todo mi intuición me dice que muy pronto va a dar comienzo una gran aventura máquina del tiempo es la... sí, claro la del Mario y Luigi compañeros del tiempo ah, referencia judía de experiencia que haya de judía de vida uff oh vale oh espera un momento que haya ahora aquí nuevo oh en principio la Moigi debía estar en algún rincón del bosque pero llevamos siglos buscando y no hemos visto más que árboles y matojos uuuh ¿eh? ore, ore, ore ¿de dónde viene ese aroma? es embriagador su dulzura me hace flotar no puedo parar de olerlo ah, es irresistible mi cuerpo ya no responde esa fragancia me envuelve no, basta debo contenerme bueno, un poco más a ver cómo termino la escena por ahí sepa por ahora parece intrigante ahí va el calabazón bonjour, monsieur por casualidad no seréis vosotros los causantes del revuelo que se ha formado en el bosque no, pero existe una remotísima posibilidad de que eso sea cosa de la Moigi oh, pedo nemois lamento profundamente haber dudado de vuestra integridad moral en cualquier caso este lugar siempre ha sido un santuario mágico y majestuoso por tanto a quienes osan profanarlo entrando a voces y con los zapatos sucios solo les digo una cosa jo perfecto adie ah, es otro mundo nivel 9 vale entre la espesura vamos a potenciar hombre, las de ataque y las de defensa y las de viazas tendría que poner a los a ver si os podría poner a las unidades estas guays como Iggy por ejemplo pero bueno de momento no va a gastar ninguna de momento no vamos a gastar nada más de momento estamos bien a ver que tenemos rojo y amarillo entonces hace falta hace falta ser rojos y no sé pero un baí vamos a poner esto podemos destruir nada, da igual en otro momento tampoco tantas voladoras realmente azules no habría que poner muchas lo más tiene que poner rojo y amarillo a ver podemos hacer una equilibrada es que si está bastante bien la verdad son bastante fuertes así un azul los paratrupas ponía vale, da igual vemos así quizá pierda esta no la sé quizá pierda jolín son todas iguales de artillería vale claro es que ha salido primero todo de artillerías me voy a ganar pero va a estar justo casi me llevo alguno pero los he matado a todos otra vez jolín bueno justísimo demasiado diría yo bueno vamos a usar un azar capitán recupera 5 puntos de L maravilloso vamos a usar otro azar daño de artillería y tenemos interrupciones oh arenga ah usa un azar daño infantil oh que mierda bueno el goomba oh me ha colgado ve ganamos hubo justo pero bueno ganamos tiene es muy lento pero y en disparar hace mucho daño pero es muy lento me llevo algún plantisaurio de estos no bien ah hay que matar a estos el dulce habrá un refresco hay rojos por lo tanto vamos a bajar la infantería y poner más azules lo que más hay que poner ahora es azules ahora hay que poner mucho azul pero no tengo tanto azul ese es el problema azul y rojo hay que poner algún rojo más es que no tengo tantas unidades no te creas que tengo tantas unidades cambiamos a la planta dejamos ahí así además es que no estoy teniendo ningún beneficiador por tener unidades menuda caída ¿dónde estamos? no con lo bien que olía ya no huele nada are 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 aquí habíamos venido a buscar al amo y ah exacto mira irán también tras los pasos del amo y yo les habrán lavado el cerebro vaya directamente no sé yo cómo va a ir esta esta va a ir difícil defensa vale oh el osbus sube su esquiva qué guay wow sube un montón su esquiva y sé qué hace ah sube su defensa vale o sea o sea los algunos de los combos hacen una arenga creo yo morat morat bien oh mierda bueno eso me tengo que preocupar más de los que de los que tienen una marquita oh bueno un bui uno de esos por fin aire fresco hombre pero si es Larry a dónde crees que vas este es mi territorio aquí mando yo el glorioso es mi rojejita tú merecido aún está hipnotizado razonar con él este estado es inútil no tenemos elección hay que darle una somanta amo y espabila ¿Y ese Goomba qué le pasa? Tiene una banderina en la cabeza. Me entran ganas de agarrar un palo de gol y hacer un hoyo en uno. Deberías hablar. Corta tus chuflos, chuchos, Larry. En fin, me piro, que tengo tarea. Las criaturas del bosque no se van a extinguir solas. ¡Adiós, pringados! Espera un momento. Qué mal pinta tiene esto. A ver cómo la encontramos en este laberinto de árboles. Bien. ¡Oh! Tenemos un punto de liderazgo mal. Más. Mira, este podemos hacer solo amarillos. ¿Tengo tantos amarillos? Creo que sí. Más cinco de vida y más cinco de suerte. Vamos. Ni hablar. Yo no me muevo de aquí. Nada de eso. Soy yo quien se queda. ¿Quiénes son esos? No me suenan. Un monstruo, un monstruo. Etiqueta. Ocúpate de él, hermano mío. Yo, ni pensarlo. Trezado de los honores. No sé quiénes son. No me acuerdo. Me suenan, tío. Si se me permite un inciso. Por todos mis antepasados. El champiñón de la bandera habla. Calma, hermano. Eso nos beneficia. Señor monstruo, le propongo una negociación en términos amistosos. ¿De acuerdo? Sí, bueno, como vea. ¿Sabéis por casualidad dónde podemos encontrar a la Moigi? ¿Igi? Ah, ya veo. Últimamente algún maleante ha asumido el bosque en el caos más absoluto. Probablemente se trata de ese tal amo, Igi. Si lo que pretende es conquistar el bosque, solo hay un lugar donde puede haber acampado. ¿Ah, sí? ¿Qué lugar? Ajá. Si tanto os interesa la información, no tendremos problema en facilitarosla. No obstante, queremos algo a cambio. ¿De qué se trata? Admirad la belleza de esta copa verde. Teníamos también una roja, pero nos la robaron. Las copas conformaban nuestro más preciado tesoro, el milagro del reino judía. Pero desde que nos robaron la roja, somos el hazmerreino del reino. Por tanto, si recuperáis la copa roja, os revelamos la ubicación del estómago. Y es un poco coñazo todo este rollo de la historia. ¿Abobinables monstruos forasteros aceptáis nuestras condiciones? Claro, sin problema. Esa copa roja la recupero en un pispás. Por cierto, ¿quién os la robó? Una perversa tortuga roja con alas. Por la descripción diría que se trata de un paratrupa. Bien, compañeros, en marcha. Os aguarda un peligroso santuario. El lugar está plagado de monstruos. Si apercebéis vuestras vidas, debéis. Ah, se ha alargado. Madre mía. Jorín, son montones. Concentración, ponen la mob user. Ah, mierda, no me acordaba de cómo iba el... Uy, le han salido dos seguidas. Esta es fácil. Tenemos muchísima ventaja. Supongo que al final lo mejor sea tener a todos los Koopalins. Me aso ahí. Jorín, ¿han llegado hasta mí? ¿Cómo podéis recibir tanto daño? Madre mía, si estamos justísimos Bueno Ha sido duro, ¿eh? Pues son como muy fuertes estos, tienen mucha defensa Vale, un paratrupa y uno de esos Oh, la copa ¡Formidable! No existe una copa en el mundo que le luzca con semejante vigor La copa roja ha vuelto a casa Os lo agradecemos de corazón Abominables monstruos forasteros Sí, vale, un placer, ¿dónde está el amo? Veamos Si se ha propuesto conquistar el bosque Debe estar acampado en la cepa madre Ten, con este mapa llegaréis sin problemas Sí, señor, esto es otra cosa Muy bien en marcha Ah, por cierto, dicen que todo aquel que os adentrase en el bosque Jamás regresa Y se han vuelto a alargar Busy Beetle Hay Busy Beetles en este juego Carneval silvestre Todo amarillos O sea que faltan muchos rojos Muchos rojos y un par de amarillos ¿Qué más rojo tenemos? Ponemos uno de estos Vamos a poner este aquí Y tenemos alguna planta con 12 Una planta con 12 Un Shigai con 12 Vamos con la planta con 12 No mola más Y el 13 Ahí yo creo que sí bien Más de 10% de precisión Un poco mierda, ¿no? Las unidades enemigas son todos Shigai ¿Hay alguna? ¿No? ¿Hay alguno que sea bueno contra Shigai? Es que no Conoce los puntos de lanza-wish Mira, estos azules son mejores que los lanza-wish Bueno, pero los lanza-wish son Busy Ahí lo podemos poner ¿En vez de este? Es que entonces pierdo la precisión Sí, entonces pierdo la precisión Es que tampoco la precisión Bueno Uf, es que no sé Creo que lo voy a dejar así Ya está Creo que así está bien Vamos a ver ¿Dónde estarán los demás? Estas 20 rudios Se me hacen un poco pesados Pero bueno ¡Ah, míralos! Oye, me habéis dejado atrás ¿Cómo lo habéis hecho? Eso da igual Vamos, hay que seguir Nabu-na Nabu-ba Nabu-ba En vez de Nabu-na No sé por qué ¿Qué hacéis hablando con mi secuaz? Un momento Y su bandera ¿Qué hacéis? A ver, que me confundo Si aquel es el sargento Guido Y este Sai-gai es suyo Este tiene que ser el Sai-gai de mi tropa Vale, solucionado Por cierto, ¿dónde te has dejado el reto con Milón y al cabo para Trupi? El trío Traía se disolvió hace tiempo De todas formas ya no aguantaba esos cafres Ahora he decidido unirme a las filas de la Moigi Juntos haremos historia Sí, sí Ríete todo lo que quieras Pero escuchadme bien Algún día vendréis suplicando clemencia al Sai-gai-mai-grand de todos los tiempos Os doy la oportunidad de ser mis secuaces No la malgastéis si queréis saborear la gloria ¿Qué me da paso? Prefiero al Capitán Goomba Llevo una banderita de bouse El sargento Guido Prefiero al Capitán Goomba Es buena gente Saborear la gloria No entra en mis planes ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso? Saborear la gloria No entra en mis planes No, no, no Lo de que soy buena gente Ah, vale No permanece impasible ante tamaña afrenta Vais a alcanzar mis órdenes por las buenas o por las malas Pero aquí no estaba este tío Como unidad Jolín, son un huevo Ah, vale Es de... Es de eso Puma Jolín, la primera en la frente Vale, vamos a ver si podemos no gastar ahora ninguno Para no perder puntos de liderazgo Ah, mierda Oh, mierda Ah Oh, eh Me llevo, me llevo dos cigais Qué guay Vale No he muerto a todos Así que si me llevo dos cigais Bueno, si no he hecho nada Me la guanda hacen dos seguidos Lanzas No hubiese venido bien un lancero Última Vamos a hacer creo que un azar Ah, pues sí que está el sargento huido Tengo una merenga Venga arriba Ha traído refuerzos, ¿no? Sí El juego sigue atrayendo ¿Cuántos refuerzos puede llegar a traer? Bueno, si tiene los mismos puntos que yo Ocho Puede traer bastantes Uh Está un poco justo, ¿eh? Bueno, no Gano Mientras no me haga algún tipo de combate individual ahora O algo así Gana bastante Incluso si derrota Iggy Iggy está chichísimo, ¿eh? Es chichísimo, Iggy Todo poderoso Ala, ya está Uff, hombre, que buscar subordinados en otro sitio Quienes os saben trabajar en equipo están condenados a la mediocridad ¿Qué significa eso? Compartir la responsabilidad con aquellos en quienes se confía siempre es una garantía de éxito Justamente, es lo que yo siempre he dicho El Abo Bowser suele pecar de eso precisamente Más o menos No, seguro Yo qué sé Te entiendo perfectamente A la vez no me entero de nada Y falta que hace Andando Espera ¿Qué era lo que habías dicho antes? Que no sé quién era buena gente Un tal Capitán Goomba, creo recordar Ah, sí No me acuerdo ¿Cómo? Venga, hombre Haz memoria Eh, sargento oído ¿Qué haces ahí pasmado? Yo Vamos, en marcha Pero ya ¿En serio? Esto, pero Ah, me lo llevo, ¿en serio? ¿Como unidad a partir de ahora? Ah, Agumbilón no lo tengo Ha ejecutado el sargento oído Toma ya Agumbilón no lo tengo, creo Sargento oído Vale No tengo algún vilón, ¿verdad? No me suena de nada, tío Cabecilla invisible Vale, hay que hacer un equipo equilibrado Vamos a potenciar, pero Tengo un montón Vamos, podemos potenciar aviación Es que no mejora nada, tío Eso es para cuando una está a punto a punto De llegar arriba Pues que si no, es que no vale para nada No sé Esta Pero es que esta la voy a Esta la voy a Es que estas las voy a jubilar, tío Estoy haciendo el imbécil Espera, a ver Estos dos los voy a jubilar, tío ¿Cómo se licencian? Así No, así Dan una judía Como han ido quedándose Bajos de niveles Que tampoco hace falta A ver un momento Porque los de Más un ataque ¿Cuánto tiene I? 34 Así, bien De vida Se voy a poner a A este De defensa Se voy a poner a este Más 10 a cualquier unidad Más 10 Ya digo Esto es cuando una Por ejemplo A esta, ¿ves? Ha subido Solo con esa última Experiencia Más 10 a aviación Entonces esto tiene que ser Una aviación Que esté a puntito A puntito De subir Y así pues la subes Pues si no hay No hay Y esto Más 10 a artillería No, no puedo subir Agüido Esta Esta hace falta 80 Y esta da igual Vale, a ver Entonces Vamos a dejar Algumba ese Con el 14 A este Y a este Vamos a poner Dos azules Que van a ser ¿Qué unidades enemigas hay? Hay bus Dos de la lanza Mira, le voy a poner Este de la lanza Porque decía que era Como mejor, ¿no? Contra gente de lanza ¿Ves? Entonces este va Por este Este buva aquí Y habría que poner Ahora el mejor Vamos a poner Agüido Desde luego No consigo Ningún tipo De mejora De nada Pero bueno Y esto así Vas a probar así Pero no lo tengo No sé si Vas ahí bien No lo tengo claro A ver Jolín El pobre se ha llevado Un golpe así De gratis Ah, mierda Vale Oh, sube la precisión De la tropa Jolín ¿Cómo estamos? Me he quedado en la mierda ¿Eh? No sé yo Si me lo voy a pasar No creo Que sube la precisión No vale para nada Esta la pierdo Seguro Porque esta unidad Me ha subido la precisión Pero tiene muy Muy poca Uh, he perdido Uh, qué mal Puedo huir Puedo huir Hay que organizar Hay que organizar Hay que organizar Uh, es que me has tirado Todas enseguida Tío Porque hay un montón De boost Entonces a Algoomba Se le han comido El primero A Algoomba 14 Este Se le han comido El primero Tío Un Shigai A lo mejor No lo tengo nada claro No lo sé Hay un montón De boost Creo que ha ido mejor Si, ahora ha ido Un poco mejor Pero porque He quitado Algún valle Puesto al A una de distancia Pero hombre Que es una planta Eso mola Ah, porque poco No me la llevo A la planta Bueno Hubiese tenido Que matarla igual Mmm, no sé yo No sé yo No sé yo Cómo va a ir esto Voy a usar un azar Ahora Muchos boost Demasiados Ah, pero me he caído Un golpe gratis Oh Pero Qué mierda Esto tendría Haberlo hecho después Vale Vale, vamos bien Buah A ver, esquiva Buah Esquívame esa Esos dos son la leche Venga Arenga Y ya está Bueno Va Hay menos Oye Como tal Hay menos Menos boost Dale Ahora bien ¿Otra vez? ¿Cuántas veces Puedo hacer eso? Muy injusto Eh No creo Puedo hacerlo otra vez A lo mejor cuesta Como Cuatro o cinco De Tiene que costar un montón De hacer Imagino que cuando Mejore mi Cuando tenga Una unidad Bu Como jefe De escuadrón Lo tendré también Buah Ahora es súper Ágil Oye Es que es muy ágil Que me matan El Goomba No le puede matar Ah bueno Vale El Goomba No le podía matar Y más si tenía La agilidad Esa O sea Ea No me llevo Una pero Joder Fuera de aquí Marchaos Marchaos Por vuestro Pepe Bien Anda Un boom No debes andar Muy lejos Oye ¿Qué te he hecho Yo a ti? ¿Y cómo? ¿Me has visto? A ver De todos Secuaces de Bowser Los ingos que se ríen así Y hacen cosas raras Soy los Bus ¿Cómo? Eres un insensible ¿Sabes? Los Bus también Tenemos sentimientos Venga Admítelo Me has visto de chiripa Que sí Pero si es que Con esa risita tuya Eres inconfundible Cada vez estoy Más harto De este trabajo Ya nada Asusta a los transeúntes Si quieres Dejar de perder el tiempo Y hacer algo útil Con tu vida Únete a nuestro ejército No estoy perdiendo el tiempo Solo sigo órdenes Del amo y Para conquistar el bosque Vale ¿Y a quién piensas Dedicarte cuando completes La misión? Cuando complete la misión Pues mil cosas Por ejemplo Yo que sé Cosas Escucha Vamos a rescatar Al amo Bowser ¿Te vienes con nosotros? Es que no me habéis oído El amo y Y me ha ordenado Conquistar el bosque Si queréis Primero hacemos eso Y luego rescatamos Al amo Bowser Me temo Que tendremos Que explicárselo Todo desde el principio Otra vez No entiendo Ni papa De lo que decís Lo único que sé Es que me quiero Ir a mi casa Aquí no hay Ni una triste Mansión Que encantar Hay un tucillo Rarísimo Y estás todo Lleno de judías Desde que llegué Todo el cuerpo Tengo el cuerpo cortado ¡Qué asco! Pues únete a nuestras filas Nos largamos de aquí Pirando Y volvemos al castillo De Bowser Suena bien Aunque para eso Tendría que desobedecer Al amo y Pero ahora mismo Estás desobedeciendo Al amo Bowser Puede que tengas razón Además odio este sitio No se me hable más Me voy con vosotros Pero con una condición Yo también quiero ponerme Un banderín de esos En la cabeza Sin problema Si serás capitán Tú también Capitán No, si yo me conformo Con Menudo fichaje Nos vendrá de ver Un capitán invisible No, si yo solo quiero Algo para protegerme La cabeza del sol Tranquilo Que vas a abordar Tresuras por el capitán Bu Ha ejecutado Bu y posee Capitán de formación Bueno Nivel 14 Bueno Tendrá la habilidad Esta de El guisantón dorado Rojos y azules Entonces hay que meter Mucho azul Mucho azul Y mucho Rojo Mucho azul Y poco rojo Vale De hecho Como es mucho azul Vamos a poner de cabeza Al Bu Vale Mucho azul Y poco rojo Este también Así no tenemos nada Tío De formación Es un poco una mierda Esto Pero bueno Vale Que acciones tiene el capitán Interrupción azar Tiene nada más Interrupción azar No podemos poner la arenga Bloqueo doble Bloqueo entre dos ataques enemigos Y se ejecuta en el momento Justo cuando ataca Pero no puede Entonces este solo tiene azar Ahora mismo Precisión Para el enemigo Jolín He perdido un Buya Madre de dios ¿Qué le ha pasado a mi ejército? Tío Un poco de reventado Me han dejado Ah bueno Porque dan todos lanceros ¿No? Vale Sí Se entiende Mira un Shigai A ver Es un montón de lanceros No me gusta Aunque los lanceros son de pie Son de De estar abajo Voy a hacer una interrupción Cuando haga falta Me llevo un lancero Ah Tampoco Venga Venga Bu Esquiva un montón este Bu No deberían poder tocarlo Jolín Que golpe Vale Un azar Y el resto interrupciones Pues hace dos azares Oh Míralo Visantón dorado Daño a todos Precisión Jolín Como lo hemos dejado Tiene mucha vida Pero ¿Por qué bajan? Jaja Hasta luego Pero mata al hombre De Dios No, si no lo matará Oye Lo he tenido que matar yo Guaya Te da como un montón de dinero ¿No? A lo mejor me da judías Los sigáis Son buenos contra los hermanos Gélido La tropa más dura Es un Kamek ¿Verdad? Hierro Hielo volador Vamos primero con estos Son todos rojos Son todos rojos y amarillos Entonces habrá que hacer Un montón de azules Sí, o sea Muchos azules Y unos pocos rojos Realmente como estamos ahora Deberíamos Vamos allá Como estamos ahora Deberíamos Ganarles Porque el Kamek Seguramente sea solo Al final No creo que haya Muchos Kameks Ah, pues sí Hay Hay uno Kamek Oh, toma ya Joder Me han hecho Dos críticos seguidos Asumir a la moral Con todo No diciendo nada No, creo que ganaré O no No lo sé Uh, qué mal Bueno, debería ganar a este Tengo un montón de esquiva Además estoy arriba Este tiene mucha defensa Buah Va a estar justo, eh Este va a ir subiendo Su defensa Y yo Si acaso Subiré mi esquiva A ver, gano Porque mi unidad Está por encima De la suya ¿Qué ha hecho? Ah, es que no veía la barra Estaba al otro lado Supongo Sí Gano por la estadística De que Estoy por encima Y además Hola Hola Ah, ha subido a moral Vale ¡Ah! El Buu debería ganar a... ¿Al Koopa? A lo mejor me lleva al Kamek Sí, creo que al Kamek me lo voy a poder llevar Si el Buu no... O sea, si el Koopa no mata al Buu Al Kamek me lo llevo ¡Ah! Lo ha matado ¡Qué mierda! ¡Ah, no! No lo había... Sí, sí, lo ha matado ¡Ah! ¿Por qué poco no me lleva al Kamek, tú? Por poco no me lleva al Kamek, tú ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Mira un Kamek! ¡Eh! Lleva dos Kamek verde A ver, hielo volador Hay que hacer... Estos Pero, por ejemplo, me había dicho Que... ¿Cuáles eran mejores sobres de aire? Mira ¡Ah, no! A ver Mira, estos son buenos contra los hermanos Geri Entonces, estos dos los voy a poner Segurísimo Este aquí Este aquí Vale Ahora No, no Se me hace un poco raro esto Vale Aumenta la precisión Esto no vale para nada ¿Ves? Este es bueno O sea, los Shigais son buenos contra Lakitus y Lakitus judías Entonces voy a tener al menos dos Shigais Que van a ser Este Porque hay dos Lakitus Este y este Y luego Lo otro que nos queda ¿Qué es? Los Kupas No creo que nada Bueno, he contado los Kupas Ese Gumba de 15 me gusta El Bu me gusta como jefe Vamos a poner Gumba Jefe Y a esto vamos a poner Vamos a poner a Iggy Que me gusta Iggy Lo hemos usado poco Vamos a poner el Kamek No, no sé yo No sé yo Vamos a intentarlo Nos basamos en que los Estos son buenos contra los hermanos hielo Y estos son buenos contra los Pero vamos a ver Una arenga La arenga es que es buena Un poco mal A ver Te voy a ganar por simple Fuerza bruta de unidad No sé yo Creo que lo ha perdido Sí, la pierdo Muy probablemente la pierda A lo mejor gana el Gumba Porque es la leche Pero no sé yo Va a estar justísimo Ah, pégale Que justo ha ido Para el siguiente La voy a perder No creo que la gane Mi hermano hielo No sé yo Nos basamos en que los Lakitu Van a morir rápido Pero sigáis a los Lakitu Les hacen un montón Sí, está ganado El camión no le ha hecho nada Todavía El camión no es tan bueno Su bueno es su especial Que es que Mejora la precisión Pero no es tan bueno La verdad Pero bueno ¿Cuánto llevo? 56 minutos Es que esto me lo tengo que pasar Pero es que es muy lento O sea, tardas un montón En... Mira, dos hermanos hielo Tardas un montón En avanzar Como tal Mira Vulnerable enfrentados Gélico Guis Pero es fuerte Contra los hermanos hielo Uff A ver Pospotenciar Aviación Alguno de estos Está a punto de subinivel Este Es que ha costado 200 que suban A ver A ver Hay mucho azul Mucho amarillo Y un poco de rojo Entonces Lo que tendríamos que hacer es Hacer Mucho amarillo Mucho amarillo O sea, habría que hacer Mucho amarillo Poco azul Y medio de rojo Mucho amarillo Poco azul Y medio de rojo Más o menos Entonces Mucho amarillo Vamos a meter A este de cabeza A uno de estos hay que meterlo Sí o sí Es que este Tiene más Más bien Más defensa Pero este tiene más de ataque Vamos a meter a este Vamos a dejar a ese ahí también Medio de azul Y poco de rojo A nuestro B16 Está rotísimo Vamos a meterlo Aquí Y si acaso ¿Qué más tengo bueno? Este Vale A ver Porque así Uff Bueno Puede estar bien Ahora vamos a potenciar Este No subiría nada Y este No subimos de nivel Aviación Si podemos poner algún Sigay de estos Que esté a puntito De subir Mira A ver Este A ver Si subimos al 15 Y artillería En general no hace falta Pero artillería Que podemos subir Mira este A lo mejor sube Ah A subir al Kamek General de 30 A lo mejor A alguno Le viene bien Iggy Iggy 6 Iggy 6 Iggy suba 1 Y velocidad La ponía al Sigay La velocidad No es exactamente Para que vale Pero bueno Ahí está bien Somos nivel 14 Es nivel 14 Deberíamos Estar ahí No sé si ganaré Pero ahí Me da la impresión De que ya hemos estado Aquí antes Claro que En un sitio así A ver quién es el guapo Que se orienta Encima el mapa De los ancianos Aquellos No hay quien lo entienda Seguidme El amo Y está por aquí Nos traiciona O algo Uy Ay Siento que estoy Traicionando al amo Y me sabe mal A vosotros No Es hecho invisible Vamos allá Con que venís A detarme Haberlo dicho Antes Para vuestra Información Soy una máquina De aporrear secuaces Amo Y no tienes Por qué hacer esto Venido por mí Piltrafas Puedo con él Puedo con él Está haciendo el baile El fornite Se va a enterar este Está haciendo el baile El fornite Uff A ver qué tal va esto No tengo ninguna fe En esto Tendría haber puesto Al sargento guido En vez de al Kamek Quizás Tendría haber dado A la rengantes Pero el amo Bowser No es el mano hielo Lo hace crítico Al de fuego Eso está muy bien Ala A tu casa Vale Hemos ido bien Ahora ganamos dos Ahora no debería hacer nada Y la siguiente Hacer Arenga Y Ahora no debería hacer nada Si puedo evitarlo Arenga Ah no Hazar No hay infantería Que mal El bomba está caído Ya El de hielo no hace nada Tío Hace muy poco Ah Fuck Vale Eso no es la defensa Vale Hemos ganado Si le están lloviendo Panizas de todos lados Vale Ahora queda otra Y luego la última ¿No? Vale Puedo hacer un Es que a mejor Gano esta Sin hacer nada Pobre Goomba Tú Ah Precisión Vale Está bien Ah y si puedo gastar dos Soy un poco imbécil La verdad Podría haber gastado Para interrupciones Bueno da igual Ah tu boca Vale Ya puedo hacer Una arenga De empezar Y al resto Interrupciones No ha hecho lo mismo Él Ah no Ha hecho un este Defensa Yo tengo moral Yo tengo moral Oh he fallado Venga tanquea Hombre Ha hecho otro azar Uff Oh ataque Ataque y defensa Son totochos Ahora Son totochos ahora Ah están en la mierda Ya Ah he fallado Ah están perdidos Ya Y eso trae Unidad a distancia Que si todos Los Koopalinks Serán a distancia Por el cetro Hola Bueno y vamos ahí ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Es una larga historia Amo Iggy Resulta que Deja Yo se lo explico Vale Mejor Verás Mientras buscabas Al ambos En el bosque Te golpeaste la cabeza Con una rama ¿En serio? Hemos removido cielo y tierra Para encontrarte Créeme Afortunadamente Ya podemos emprender Juntos en la búsqueda Del amo Bowser Puedes contar Con nuestra ayuda Faltaría más Vale Guay A por el amo Bowser ¿Qué pico de oro tiene? Vaya troll La he metido La voy A ver si no Aprendo No a mentir Prefiero Sino a hablar ¿Sabes? La labia Y tal Muy elocuente Si señor Si Si Ala Vámonos Oh Mira esta Aquí no podemos Si entiendo ¿No? Será como de nivel Muy alto esto O es que Ya lo hemos hecho La amnesia Del rey De los kupas Nivel 7 Debería ganar Solo con esto Si es un nivel 7 Debería ganar Se ha rumore Que han visto Al amo Bowser En esta aldea Ah pues si Que hambre Amo Bowser O sea Todo esto se desarrolla Antes de que Siquiera Atrape El que hace De ladrón Que hace Ah Bowser es mi Esclavo Antes de que Que eso ocurra Teatro Eso es una nueva Va a hacer teatro Va ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Que no le ataquen? No lo entiendo ¿Por qué teatro Hace eso? Vale No he hecho nada En realidad O sea Sobreviven todas Así que me ha dado Un montón De puntos Pues esto no es experiencia Casi Porque imagino Que Simplemente Es una Que me Debe dejar Y hasta Tendría haberlo hecho Hace tiempo Oh vaya A lo mejor No me la salté Esta tendría que haberlo hecho Antes Simplemente me la salté Y me fui a la tubería Vamos Bowser Bueno no porque no tenía Album No me debería haber dejado Perdona ¿Has visto la Mabowser? ¿A quién? Es una especie De koopa enorme Con pinchos Admirable Impresionante Y con muy malas pulgas Ah creo que sé Quien dice Sí lo he visto No pasa Desapercibido Precisamente Estaba junto A la cascada Con un ladronzuelo Oí una voz Que parecía Provinir De las alturas Cuando miré A un tipo Volador Llevaba colgando A tu amigo Esa era chica ¿No? Creo que Iban discutiendo Llevaba el pequeñajo Y le dejó cara Al grandullón Aterrizó en el pueblo Aquí mismo Hace falta algo Más que un trastazo Para hacerle daño Al gran Bowser ¿Eso es un Goomba? Ah fuiste tú El que le dejó tonto De repente Le cae una estaña roca En la cocorota Eres la culpa De su amnesia ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No se acuerda ¿Dónde estoy? Ay, mi tripa Me muero de hambre ¡Alto ladrón! Ojo La he dado a comer Ni se le ocurra seguirme Tengo cosas mejores ¿Qué hacéis que hacer? Comida ¡Quietas las manos Al ladrón! Ya son colegas Ah, es un pueblo pequeño Tampoco Pero bueno Así que en esta montaña A veces hay desprendimientos ¿Y tú de qué conoces Al ladrón WS? No te atrevas A insultar al abo Bowser Ay, menudo jaleo Ya está No sube nada De nivel ni nada Oh Ah, o sea Que hay que ir haciendo esto De nivel 15 Estía, es complicado, eh Mira, está ahí Al lado de Panjo Está ahí el El tío este A ver, un montón de amarillos Y rojo Entonces hay que hacer Eh Un montón de rojos Y un poco de amarillo Vamos a poner A este Pumba No tengo rojos Tengo muy pocos Ostras Esto es un problema Tampoco pone Poner mucho más rojo Pongo Goomba Nivel 10 Me van a bajar El nivel de tropa Ves Si ahora sí Me lo cambian Tropa Me lo tiene de suerte Voy a poner al Es que Guido ¿Qué enemigos hay? ¿Qué enemigos hay? Mejora un poco La verdad No, baja el ataque Tiene más vía Pero baja el ataque Y este tiene muchísimo ataque Tío 15 No voy a ganar Es que no voy a ganar Vamos a esperarnos A tener alguno más Como todo esto Esto lo puedo hacer En cualquier momento Mira Esto es ponerme Todo azules Y a lo mejor Me llevo Algunos de estos rojos Así que bien Tengo azules Tengo azules ¿No? Sí Tengo azules de sobra Es que Me han puesto Una tropa débil 14 Muy poco Pero bueno Debería ganar 14 a 14 Pensaba que tendría Al Kunce Pero no Oye ¿Os habéis enterado Ya del último cotilleo? Pues claro que sí Para no Para no enterarse La comitiva real De Reina Champiñana Está aquí De visita oficial Siempre he soñado Con Belén Carne y Hueso A la princesa Peach Pues a mí No me importaría Que Bowser Me raptara ¿Eh? ¿Te imaginas? Un momento No me digas que No puede ser Sí es Sí es Que alguien me pellizque ¡Ah! Hola Sí Te estoy hablando a ti Buenas ¿Qué pasa? Ese cuerpo rechoncho Esas tejas tan pobladas Esas patitas tan cortas No me lo puedo creer Es de Reina Champiñona Que sí Un Goomba Jorien Sí hay un montón De Goombas por aquí ¿No? Ah Tengo que hacer La macro del OBS Pues El caso es que sí Pero Pero Lo sabía Es el más prescindible De los secuaces Oye Ay déjame Que te toque hermoso Eh Sin pasarse Basta ¡Ah! Me hacéis cosquillas Estoy flipando Tiene la piel aún más suave De lo que pensaba A ver Ya está bien Esto es una violación De mi espacio vital Deja que te pise Deja que te pise por fin Solo un poquito Sí Me encanta Ese sonidito Que hacéis cuando Os aplastan Ese sonidito Es total ¿Te están pisando? Basta Basta Hola corazones Venís a verme ¿Qué voz tenía esta? Hola Gemma Ana Wendy No soy tonta ¿Sabéis? Estoy bien Mira esta Gemma Esta eres tú No soy tonta ¿Sabéis? Estoy bien enterada De vuestra patética aventura Ya me ha dicho un pajarito Que engañasteis ahí Y a Larry Yo diría que fue al revés Pero bueno No porque Yo sí soy tonta ¿Qué más cuyas gusano? Me da igual La cuestión es que Es demasiado tarde Muy pronto Legráis mi rojillo Habremos convertido Este lugar En nuestra playa privada Como intentéis mover un redo Estáis acabados Es Wendy en persona Ay que sofoco Basta para ti Ya se puede saber Que bosco os ha picado Vale que cosquillas ¿Cuál es tu secreto? Ay va Dios Esto me va a matar Te lo juro Se dice que Ludic Es el auténtico Que decía Los espirnos de Bowser Están siendo los rumores Uff sí Que son insistentes ¿Es emulador? Sí Uy que se van Rápido Hay que seguir A lama Wendy Y recordad Que es probable Que hayan secuaces De su parte Preparaos para el combate Sí Es emulador Del 3DS Citra Se llama Uff Me van a ganar Emboscada 6 A ver Atención Esos enemigos Tienen más pinchos En el cactus Un sastre Si los lanzamos Sobre ellos Algo de daño Los vamos a hacer Los pinchores Solo tienen pinchos Por encima Si los damos de frente Estamos a salvo Pero esos otros redondos Tienen pinchos Por todas partes Eso sí Nos van a doler O sí O sí Ah Emboscadas Era por atrás Los pinchos No nos harán Mucho daño Pero además Nos vale Que el combate No se alargue Vale Es un poco una mierda Esto de recibir daño Solo con tocarlo Oh bien Muy bien La emboscada Sabe lo de Aparecer atrás Julín ¿Y ese golpe? A ver si me llevo un pinchón A ver si me llevo un pinchón Eh me llevo un pinchón Yo tenía el DS Pero salía el Pokémon In inglés Y pues me daba pateo Bueno No voy a hacer un azar Creo Porque voy a hacer luego Una emboscada Hacen el El triple golpe Este es la leche Me lo matan No sigo ganando Pero bueno Justo Otro pinchón A la emboscada A por todas Moral La emboscada Pasa que creo que es Demasiado Demasiado cara Para Total es un golpe Gratis No la voy a usar más Es muy cara Para los bogues La emboscadas También si por ejemplo Alguno de tu equipo Llega hasta Hasta el final Pero no se Ay Ya me has Despistado Eres el mejor gamer Del mundo Me insulta Señora Usted Lo de defensa Le dura un turno Un golpe Eh Un pinchón Esto rico Me cachi Si nos ha escapado Wendy gana mucho En persona Que si Me encanta Es una auténtica estrella Y nos ha invitado A participar En su concurso Madre mía Todavía no me lo creo Como lo ha llamado Concurso de lucha Y hermosura Lo vamos a pasar Divinamente Dijo que las vencedoras Entrarán a formar parte Del equipo más cuco Y poderoso de la historia Estas tres van a ser combate Si Parece que van a asistir Todos sus esbirros De Bowser Yo no me lo pierdo Un concurso de lucha Y hermosura Ganamos de lejos Un pinchón Nubes blancas Cielos cobalto A ver Desde luego Esto es El jefe cabeza Shigai Esto es Shigai Y contra los judía No hay nada Esto es Shigai Y un poco de Y un poco de azul Un montón de Shigai Y alguno rojo Si un montón de Shigai Y alguno rojo Mejor Un montón de Shigai Y alguno rojo Vamos a poner un pinchón Me falta más amarillos Por lo que vamos a poner A Venga A este A este Y de rojo ¿Qué más podemos poner? Este Nivel de tropa 13 Buah Es que los Shigai Están muy débiles Claro Es que los Shigai Son muy débiles Pero a los Lakitu Les revientan Entonces realmente Debería ganar Espera Si cambio a A este Por este Sube un montón Si hago así Pobre Y Lo dejan en la mierda Oye Me enfado Que hace lo del teatro Es que no se lo que hace De lo poco me acuerdo De memoria Es que por ejemplo Si Shigai Son buenos Contra los Lakitus El resto Como que no Pero lo del teatro Es que no lo entiendo O sea Como que se queda en el suelo A lo mejor hace que no te ataquen Es que te ganan No, no me ganan Leche Lo estoy haciendo bien Estoy bastante bien Ahora dos Ahora no debería hacer nada Ah bueno Estamos en el último Una erenga va Vale Debería ganar Debería ganar Esa cantidad de críticos Torrijos Y ahí está Es que al final Iggy va a ser el mejor Porque es el que me has usado No, espera Ese es Larry Iggy es el verde A tu casa Bien Bien Un Lakito Madre de Dios Que es eso Esa más grande Nivel 16 Nivel 15 15 y 16 Voy a hacer esta A ver Hay que coger Muchos rojos Y un poco amarillo Muchos rojos Y un poco amarillo Es que rojos Tengo pocos Tío Ya los tengo todos Los buenos Es que estos dos No valen Estos no valen Yamaná Estos los podemos jubilar Y estos también Los voy a jubilar Es que no valen Yamaná El bobón Se acabará Me tengo que ir Luego si eso Te expecteo Chao Adiós Adiós Gema Que hemos dicho Rojos y amarillos Sí Mucho rojo Y un poco amarillo Rojo no tengo más Es que esto Me va a bajar Un montón Ah bueno No Si cambio el 11 Por el 11 Cambiar a este Por este Me baja Es que este Tiene como Muchísimo daño Este hace un daño De la leche Este hace 33 Y tiene menos vida Es que tiene menos de todo Tío Pero este subirá De nivel más pronto Tenemos un 10% De suerte A ver Podemos potenciar La de infantería Mira este Sube Es que por 10 Solo no Mira este Así lo subimos No Este no tiene Vale 8 Oh Más 100 De experiencia Unidades de infantería Pero esto Cuando ha salido Más 100 Infanterías Uh Que roto Más 100 El bobón Me gusta más este Más 100 aviación Que aviación tenemos Aviación no tenemos ninguna Ahora Más 10 Más 10 Artillería Ah Le podría dar Esto a esto Se la voy a dar Si Esto a esto Lo subimos al 15 Y ahora me lo voy a poner Y esto es más 30 Cualquiera Me lo voy a poner Al A este En vez de este Tampoco baja mucho Realmente seguimos en el En lo que es el orden Espérame Chati Florecita mía Os voy Déjame en paz Ey Me han decodado Como unos Pocesionales Señoras y señores Ante ustedes El futuro ganador Del concurso De lucha Y hermosura Porque está ahí La estrellita Ay Chati Ese grandullón Llevaba un bobón Colgado Se me está yendo la pinza Estaba colgado No Si que llevo un bobón Y también una especie de Bola amarilla Ey machotes Llegáis justo a tiempo Tenéis que ayudarme Hola ¿Me oís? Escuchad Soy la famosa estrella del rock La estrella Vale La estrella del mar Estrella Esa chusma de Oh vale Esa chusma de Figatron 3 Ha secuestrado A mi chati Y ese ¿Y ese qué quiere ahora? Que le rescatemos A la novia Por lo visto Tenéis que salvarla Por favor Os lo pido Tu chati Nos importa un rábaro Pero no vamos a dejar Tirada a nuestro amigo Bobón Seguro que merece La pena Gastar tiempo En esfuerzo En bobón Tirillas Poco importa el tamaño Amigo Bobón es uno de los nuestros Vamos a rescatarlo Hombre El que tengo yo Nivel 11 Tampoco sé yo Como de fuerte Se considera Jolín Es que no me gusta Que la explosión Lo mata Al bobón Directamente Entonces es como un poco Que bueno Ese Ha llevado La estrella Oh Me llevo una estrella Les ha muerto Y Nada más empezar Bueno Lo justo Había lanceros Primera noticia Vaya hombre Tanquea Oivo 3 a 4 Uh Vamos muy justos Bueno Ganamos Que asco De bicho Ese La estrella Me da un asco En el juego Normal El que no es Esbirros De bowser Me da para hacer Un azar Nada más Ahí se me regalan Lo de 5 De infantería Vale La mayoría ¿No? Bueno Eso es Esos 3 El puki Avanza un montón Lleva enseguida Hasta Hasta la Hasta la cabeza Están rotos Los pukis Oh He fallado Oh Le sube el ataque Ahí Bien No hubiese estado bien Si no hubiese muerto Drásticamente Que me llevo Oh Un puki Oye Quita las tarpas Encima Mi amigo Pero ya He dicho Que me sueltes Ay 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 A un papá Todo es cuece En los ojos No vale Tampufa Chati Amorcito Mío ¿Estás bien? Ven con papi Dale una chuchón Caniñín Julín Toma chuchón Pesado Y deja de llamarme Chati De una vez Esta sale En la En el viaje Al centro De Bowser Si no es O en el El compañero Se del tiempo También sale No me acuerdo Tío No El compañero Se del tiempo Es una maletita Y deja llamarme Chati Una vez Y vosotros ¿Qué miráis? Me tenéis harta ¿Quiénes? Nosotros Pero si No tenemos Nada que ver Con Bah Me largo A ver si puedo disfrutar En paz Las vacaciones Que me quedan Aunque he oído Que pronto se celebra Un concurso De lucha Y hermosura Igual me apunto Si me lo propongo Si me lo propongo Gano seguro Me cae bien La bola amarilla Tiene carácter Y carisma Deberíamos reclutarla Necesitamos efectivos Con esa determinación Bueno Pensándolo bien También no sea buena idea Ya están las cosas Bastante revueltas Qué gran verdad Casi mejor Capi Al bobón Me lo llevo también Volveréis Antón dorado Mucho azul Medio de rojo Medio de amarillo Mucho azul Y medio de amarillo Hay alguna Mira Esto es buena Contra los puki Hermanos gélido Es débil Contra bumeranza Entonces no lo pongo Ni os pincho Ni os x santones Pero lo tenemos ya Débil Frente a los lakitu Está bien Creo yo No Vamos a potenciar A ver si podemos La judía de vida Se vamos a dar a Este La 79 Eso es un poco Tontería En realidad 100 a la artillería Está a 300 Y este está a 88 Pues para este 100 a la aviación ¿Cómo va este? 59 Vas para ti Y este solo 30 ¿No? Bueno Si va bien 16 a 16 Vamos a ver Que tal Está muy justo Qué cosa más grande Es esa ¿No? Esquiva Que grande es ese tú Ataque Ah A todos Claro Claro Si lo hacen Si lo haces bien Se lo hace a todos ¿What? Ostras Me deja tonto Tú Madre del amor Hermoso Qué poder Qué poder Jolín Que me van a reventar Si son Son Fuertes Jolín Pero mira Eso Pero madre mía Si me deja Sin unidades Madre del amor Hermoso Qué animalada Me va a quedar Justísimo Madre del amor Hermoso Qué animalada Tú Me queda Una más ¿No? Sí Una zar Y una interrupción Oh no Qué mierda Como si la hubiese tirado Vamos a interrumpir a uno de los grandes Y va a hacer un ataque ¿En qué momento hay que hacer eso? Bah Ha fallado Vale De vuelta Al final he ganado Pero Jolín Ha estado cerca Hay como un lore muy oscuro Con el Guisanto en este En realidad creo que renta más simplemente matarlos a todos Porque los que vas dejando vivos no se unen a ti Yo pensaba que sí, pero parece que no No, espera Ah, el secreto lo acaba para Truppy A ver Necesitamos Mucha amarilla Y menos de los demás Son Koopas No tenemos nada bueno contra Koopas No hay nada que sea bueno contra Koopas ¿Qué hace más daño este o este? Este hace más Así bien Los Pukis eran malos contra Boomerangs Entonces podemos poner este Pukis por ejemplo Ve del Pinchón Tiene más vida Tiene menos ataque Mira, te dice Ah, te dice como cambia todo el Todo el este Lo podemos cambiar, la verdad Y de estos yo creo que están bien Sube la vida Sube la defensa Baja el ataque No, esto es así, está bien Vamos a jubilar a este Vale Vale Y ahora potenciamos Ah, más 100 a la infantería Pues mira, para ti Suélete al 18 Que te portas bien Y eso sale un poco de igual Este para ti Ah, la he vuelto a usar sin querer Vamos a ver Siguiente Una, dos y tres Yepi Siguiente Una, dos y tres Yepi Vale, último ejercicio Súper giro enrollado Con tiro a buzón eléctrizante Y ya Y ya Bravo, bravísimo Una ejecución impecable Eh, Gumba Cabo para Trupi ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a espiar Las pláticas secretas en mi pelotón? Hombre, entrenar en la playa Prado del día No es lo más discreto Que digamos Ya veo lo que os proponéis Os vais a apuntar al concurso Del ama Wendy No creo, no Acepto el reto Por cierto Aparte de lucir vuestra hermosura Debéis hacer gala de vuestra fuerza Equipo Enseñemos a estos reacuajos Lo que hemos aprendido Preparados Listos A por ellos No, directamente Así me gusta Introducciones cortitas Arenga Ese Gumba Va a estar rotísimo El que es nivel 18 Lo poderoso Qué bueno el Pukki Me encanta Al final siempre gana la magia Desde luego Jolín No me sale nada 7-4 Vamos a perder Y encima se sube el ataque Uh, vamos a perder Jolín, qué mal No, 3-4 Ahora vamos ganando De pronto Hola Ganaré Creo que si no No si no usaron Interrupción en algún momento Jolín Hago más daño Pero Uff Uff Vale, bien Suerte Todo por no usar Una arenga Si hubiese usado Hubiese ido mejor Pero bueno Ahora puedo usarla Ah, la he usado él también Pues venga, va Ah, solo un bien ¿En serio? El Pukki pasa que dura muy poco O sea, muere enseguida De los Goombas que tenía Este es el único que se ha mantenido El resto De los iniciales El resto han muerto todos Han sido convertidos en judía Oh, la gato Mmm Uh No me gusta, eh Mucho de Mucho en el suelo Bueno, bien ¿Qué hace? ¡Hala! ¿Y eso? De gratis Nah, no puedes contra El amo Iggy Y el amo Larry Hasta luego Me ha sobrado una interrupción ¿Me darán el cabo para Truppi ahora? He tomado una decisión Respirando Nos vamos a presentar al concurso Es más Vamos a ganarlo No sabéis, ganado Sí Pero que no se os suba la cabeza Cabo para Truppi ¿Por qué no te unes a nosotros? Sí ¿Puedo? Claro Nos enfrentaremos juntos al alma Wendy Si unimos fuerza seguro que le ganamos Este plan es estúpido Yo lo comento Sí A mí tampoco me enamora el alma Bah No lo decís en serio Es nuestra oportunidad de recuperar al alma Wendy Gracias por vuestro entusiasmo Está decidido Pero tendremos que prepararnos De luchar sabemos un rato Pero en bonos hermosura Habrá que entrenar Miradas raras Están mirando así Le quieren quitar la máscara o algo Cabo para Truppi Nivel 16 Uy, a 17 Batea en la playa ¿Podemos ir a A por Bowser? ¿De qué nivel era? 15 Ay, no No lo he cambiado Ahora huiré Lo he visto por aquí cerca seguro Espera, un momento Es que no sé si puedo ganarle Tengo más fuerza Pero no lo sé No, no, no No lo callas Si tiene pirañas La piraña y el Pookie Lo revientan Además Necesito Muchos rojos Y un poco de amarillo Pero muchos rojos Así bien Vamos potencial Bobón Infantería Más que 84 Artillería Nada Así Más 30 Más 30 Más 30 cualquiera El Bobón ¿Cuánto tiene? 84 Venga Aunque sea para subirlo solo Vale Vale, a ver Ay, no me he quitado el Pookie Soy imbécil Bueno, da igual No, doy No, I think No, no No, no A ver si gano Eso mola un montón Eso sí Maravilloso Está ahí el ladrón Arenga Azar Defensa Buenísima Mira como gano Moral Jony lo vamos a reventar Mucho antes de Me tira Martillos Hasta luego Ah, pero no hemos oído el Ah, lo del principio Bueno, da igual Que dirá que él tiene a Bowser Y ya está Claro, atacando todos a la vez Así también gano yo Jefe Oh Esa voz No será Sí, parece Pero sigo enseñando porque Lo azul es como una bandana Es como una Como lo que lleva el bandido Seguro Amo Bowser Jefe Está bien ¿Qué le han hecho? Amo Bowser ¿Con qué sois vosotros los canallas que le habéis hecho esto al jefe? ¿Cómo dice? O sea que no tiene ni idea quiénes somos Vaya, parece que también le han anulado la voluntad al Amo Bowser No, no creo Yo diría que le pasa otra cosa Amo Bowser Soy yo Se acuerda de mí, ¿no? Jolín Oh, no Eh, no juegues con fuego Tranquilo Larguémonos de aquí, jefe Amo Bowser Excelencia Soy yo Goomba A callar Yo no conozco ninguna panda de tarugos como vosotros Señor Regresemos juntos al castillo Se lo suplico Te va a matar Jolín La bandera sigue viva De la mariposa A la del Boo Por favor, volvamos a casa Será como en los viejos tiempos Me he dicho que ¡Vamos Bowser! This is all sad Alexa play despacito Ante semejante torbeño de sentimientos El Capitán Goomba se ve incapaz de contener las lágrimas Alegría por dar con el Amo Bowser Desconsuelo por encontrarlo tan cambiado Humillación por sentirse ninguneado El desastre de Goomba se quema como el fuego del corazón de nuestro protagonista Jolín Qué trauma, ¿no? El llanto es inevitable Profundo ¿Cuántas horas me quedan de esto? ¡Qué susto nos has dado! Parece un juego entero, tú Pensábamos que de esta no ibas No ibas a salir de esta ¿Te encuentras mejor? Sí, más o menos A veces es bueno desahogarse llorando Pero ten más cabeza la próxima vez, ¿vale? Vale Tuco Míralo por el lado bueno Sabemos que el Amo Bowser sigue vivo Volveremos a encontrarlo Tienes razón La próxima vez que lo veamos Seremos más fuertes Y la haremos recuperar en la memoria Ya verás Bueno Ojalá Gracias Ya me siento mejor Venga, en marcha Tenemos que encontrar Qué raro se oye mi voz sin cascos Tenemos que encontrar El nuevo Amo Bowser Bu Qué poca experiencia No me ha valido para esto Tres, cuatro niveles me quedan A ver, todo rojo es y un amarillo Entonces Todo azul es y un poco de rojo Tres, cuatro niveles me quedan 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 Que allá no Ah no, sí Todo azul es un poco de rojo El Mega Goomba Así no tengo ninguna ventaja Diez a infantería Nada Y diez a aviación Si alguno de estos está a punto Pero no creo Sea como muy improbable que estén a punto De subir de nivel Ay, estos son diecisiete, tío Es que voy a perder Solo puedo ganar si mi tropa es muy buena Si no Pero que tampoco sé si tengo ventajas La verdad Uh, no tengo nada claro esto yo, eh Demasiados voladores Perdón Demasiada artillería Demasiado antivolador En el primer combate Ha habido demasiados Uh, que va, que va, que va Uh, uh He puesto demasiados azules Y la primera me han reventado Vamos a quitar el Lakitu este Y vamos a poner un rojo más Si pongo un rojo más Me dará la La ventaja De mastico, ataque y defensa Es que así sube un montón Todo Vamos a ver ahora Tenemos el bonus de tropa Parece bastante importante el bonus Está bien, pero No ayuda si no ganas Mmm, jodín Que mierda Como me pueden reventar tanto Es que no voy a ganar Pero bueno Si nos esquiva a todos Nada, se la ha ido ya Lo voy a esquivar Es como muy improbable ganar Pero bueno Creo que Si hago lo mismo Pero la Si hago lo mismo Pero la Esta de De esta No me sale experiencia Sino que sale algo guay Gano Es que el azar Ha sido una mierda Tío, no Es que entonces Voy a volver a perder Bueno, voy a perder Los pinchones me revientan demasiado Y se me quedan tres tortugas Pero si consigo que no me salga De la experiencia Y me salga una cosa guay A lo mejor Gano Tío No se porque me ha salido dos veces lo mismo Defensa A ver ahora Es que los pinchones Hacen demasiada fuerza Jolín Ahora estoy peor Tío Te lo juro Es que soy muy débil Pero el caso es que esta es la formación Más óptima Puedo quitar algún azul Y ponerle alguno rojo Pero no se si va a ser mejor No se No se Lo veo chungo esto Es que lo peor es la primera Tío La primera es la peor Pues están los tres pinchones Que me revientan Y las estrellas Quitan un montón A ver Es que los Lakitus Son buenos Contra pinchones Pero no me interesa nada Poner un Lakitu Porque Los Lakitus son de aéreo Y aéreo Los de golpe Los revientan No sé si voy a ganar Los demás Este Con mucha suerte He ganado Pero No sé yo Lo veo muy oscuro Que bien ahora Jolín chaval Las estrellas Mira este me salió mejor Ese revienta Ese revienta eh Mira porque Mis infanterías Han llegado hasta él Buena Vale ahora una última arenga Venga va Oh me llevo uno Eso es maravilloso Vale hay menos estrellas Pero claro Este este al principio No sé yo Me han reventado No creo que vaya a ganar Ay me cortan encima Uh nada nada Buenísima Me dan demasiado Oh que mierda Es que son muy fuertes Es que sigo teniendo Bastante menos Tío Quito al paratroop Y es que el paratroop Es una mierda Pero tampoco hay nada Nada rojo No tengo nada Ninguno rojo Puedo poner mejor Esto baja el ataque Un montón esto Más 10 de defensa Tenemos algo Para potenciar Es que tampoco tenemos nada Más tiene la aviación Es que da igual Esto algo Y así lo subimos Eh Ha sonido Algumba tío No lo sé No lo sé Es que sigo un nivel Por debajo Es que es el problema Bueno Bueno Para un poco mejor Hemos atravesado su línea De defensa Un poco rápido Además si te echas Handa el Pukki Recibes daño Que no lo sabía yo Eso Uh Este es el peligroso Vamos va No gusta sacrificar El bombón tan pronto Tío Molería que se lo hiciese Cuando está a punto De morir Y el golpe del Pukki Es que aún no logro Pillar bien Como se hace Hace un bien Solamente Venga va Yo quiero uno de esos Ahora es Arenga Intentar ganar Oh Ha fallado Vale Sube la moral Joder Impio Va a estar muy justo Tengo más Vida Que antes Vamos va Si se hace daño Tío El bomba Se hace daño Al golpearlo Ah He ganado Se ha quedado Un toque Madre de Dios Dame un gordo De estos Por favor Lo necesito Gracias Mira Es de Virgen Dos meca chupas Hay meca chupas Meca Cupas Concurso de hermosura Ronda 1 Ah Esto es un concurso ya Vale Rojos y amarillos Entonces Azules y rojos Creo que mejor Este así Vamos a quitarlos Todos A ver ¿Qué son? Estos eran débiles Contra los boomerang ¿No? Sí No hay que meter boomerang Este es más bueno Que este Este es mejor 59 39 Esto es mucho mejor El paratroopi No me gusta nada Tío No me parece que haga nada Creo que he puesto demasiados Señoras y caballeros Creo que he puesto demasiados voladores Sí Luego los quitaré Señoras y caballeros La espera llega a su fin Va a dar comienzo El concurso De lucha Y hermosura Yupi Hoy la fuerza y la vieza Irán de la mano Solo quien domine Ambas al da triunfante Hay un Yoshi ahí Se va a liberar Una encarnizada batalla En esta playa Y la vais a protagonizar Vosotros Hay dos Yoshi's Y un Goomba Sí Vosotros Concursantes Estáis a punto De entrar en combate Demostrad vuestro estilo Y elegancia Durante la batalla Exagerad Restad a puntos Sois auténticos Y elegid bien Vuestro vestuario Muy bien Si ganamos todos los combates Nos haremos con el concurso Luchar no es problema Pero que pasa Con todo lo demás Las poses Los trapitos Y eso Pues esto Ya sé Coquetaremos con timidez Será como un juego De máscaras Recordad Todos lo hacemos Por la Mabouser Por favor No Me da tanta vergüenza Que poco me gusta Ser el centro de atención Por favor No me hagáis figurar Te sale muy falso Nos van a restar puntos ¿Tú crees? Yo que pensaba Que le había quedado Muy natural Supongo que no tengo Mucha experiencia En eso del coqueteo Ah, vale Me estoy dejando la voz Así que Lo vais a perdonar Pero Me voy No Te necesitamos Adelante Concursantes Venga Chiquitín Nos llaman Esto no puede acabar bien Pobrecito Tiene vergüenza Me van a ganar Pero Ahora lo cambiaré Jolín Es que dan todo el miedo Esos, eh Eso no sé cómo hacerlo Tío Hola Chaval Pero Por favor Puede ser más injusto Ese golpe Nada Voy a perder Porque el hermano martillo Este está con toda la vida Jolín Que justo me vas a quedar tú Ah Que mierda Me tengo que quitar algún volador He cogido demasiados Así Soy de potencia 17 A potencia está bien No Vamos a ver 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 Lo de los hermano martillo, el potenciado es poderosísimo, tío. No tiene ningún sentido eso. Mira eso, chaval. Le da al que tiene delante a todos. Por suerte el Goomba estaba rotísimo. Vamos, va. Julín, chaval. Qué burros. Tengo para parar a uno. Julín, chaval. ¿Cuántos boomerangs me vas a dar? Vamos, a mi hermano boomerang Dos Vale A su derecha el equipo azul, los hermanos boomerang Puntos de lucha 60 Puntos de hemosura 30 Hacen un total de 90 puntos A su izquierda el equipo rojo La tropa de goomba de secuaces de Bowser Puntos de lucha 80 Puntos de hemosura 20 Hacen un total de 100 puntos El adorable ganador de la primera ronda es El equipo rojo La tropa goomba Su puntuación de hermosura es tristísima pero compensan a trompazos La tropa goomba supera la primera ronda Pero todavía le quedan dos más Si la superan se enfrentará Nuestra distrónica anfitriona El ama Wendy Esa gentocilla era venia con koopas No parece que de ningún koopa con ellos Ajá, muy bien Lo único que importa es que yo gane el concurso Así que le he mostrado que mi hermosura es la más hermosa de las hermosuras hermosas Todo el que pise esta playa caerá bajo mis pies para servirles a lo que es mi rojiji y a mi Has dicho algo Jolín ¿Cuánto llevo de vídeo? Madre de dios, 2 horas y 20 minutos Acabaré con 3 horas Pero quiero terminar esto Jolín, nivel 18 Y damos un poco de azul O sea Más de azul y menos de lo otro Y si podemos meter a los A los Búmedan Mejor Vamos a poner a este A un azul más Vamos a meter Bueno, en realidad no Un amarillo más Somos 17 Yo soy un 18 Mmm Chungo, eh Más 100 de artillería Nada Jolín, chaval Que no vale para nada Más 100 de aviación Más 100 de infantería Más 100 de infantería Y el otro Es que los demás ya no Vamos a ver Pero no creo que gane Pasamos a la siguiente ronda Que haremos unas en fentana ahora En el equipo azul Pura fuerza bruta Los plakapums La vida y imagen de la luzanía Mira que cachas están Y ahora unas auténticas estrellas El equipo constelación Como puedes escuchar El público se derrite por la adorable Aurelia Se rumorea que tiene reservada una técnica especial Nunca vista A continuación Unas extrañas criaturas salidas de la nada Las locuelas Veamos con que nos sorprenden Son un misterio Y por último El equipo revelación La tropa Goomba Pequeñitos bromatones conseguirán Dos puntos de hermosura en esta ronda Que tostón de concurso Es lo más absurdo que he visto A ver si se acaba Salvamos a la Mawendi Y pasamos al próximo esbirro Y nuestro experto en hermosura ¿Dónde se ha metido? Anda lamentándose por ahí Creo que no le gusta Ser el centro de atención A lo mejor este Pero por haber conseguido Tan pocos puntos de hermosura Ha sido el propio Sigay, ¿no? La infantería, vale La infantería veía muy rápido Por los hermanos Boomerang Ah, vale Se puede hacer mejor eso Oh, sigo teniendo los 8 Ah, he perdido a uno No lo llego a perder No lo llego a perder Y me ganaba un montón de puntos Qué bueno He hecho una de esta perfecta, tú Solo he perdido un pinchón No hay infantería Muy bien Ten en cuenta que es todo infantería Ah, me ha cortado Jolín, nada De pronto he perdido Jolín De pronto he ido perdiendo, tú Beeh, qué mierda Creo que voy a perder Pues el malo martío No va a llegar al final Si mato a los A los Sigay Es que no creo Lo gano Pero no lo voy a matar Te voy a darle un golpe a este Ah, venga ya Tío, dale un golpe Ah, pues que se hace daño Tío Si me toca me mata Es puro azar Si me toca me mata No Si me hubiese interrumpido Hubiese ganado No estaba ni pensando Creo que sí podemos ganar, tío Estamos bien Es que no lo sé Cambia el Meto al otro de estos Baja todo No puedo potenciar nada Tampoco es que no tengo Ningún tipo de ventaja De nada Vamos a ver Así a los Pukis Los reventaré rápido Pero claro Solo a ellos Pero tío Ese golpe Tan gratis Antes la primera Ganaba sub con un montón De ventaja Ahora he perdido un poco Wendy me va a reventar Eso seguro Defensa Vale Y si los hermanos Boomerang se lo montan bien Ganaríamos Pero Es que no hacen nada Tío Toma Dos seguidos Vale Ganamos Chaval Toma ya Ese es critiquísimo Venga La última Oh Mierda No creo estar tan preparado Para eso Hay demasiado voladores No esperaba tantos Los hermanos martillos Están bien Los hermanos Boomerang Están bien Pero no sé yo Van a ganar los Boomerang Seguro Ah Me he cortado Toma A tu casa Son muy lentos Pero eh Tardan un montón En disparar Toma 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 Que me llevo Solo un Shigai Hay un Volador de esos Bueno Equipo azul Los Plaka Pums Puntos de lucha 70 Puntos de hermosura 40 Hacer un total De 110 puntos Equipo rojo La tropa Boomer Saco La tropa Goomba Madre mía Estoy reventado Y así llegamos A la semifinal Bien chicos Lo hemos logrado ¡Alto ahí! ¿Qué está pasando aquí? ¿No habíamos quedado En que ganarían Los Plaka Pums? Sí A Mawendi En cierto que lo hablamos Ha sido la emoción Del momento Me he dejado llevar Y Pero ya he anunciado El resultado Ahora no hay vuelta Atrás Lo siento Menuda panda De ineptos Es que todo Le tiene que hacer Una Voy a hacer Confitura De un Tropa de Goomba Y me la voy a untar En las dos Todos Oh Ya se la final Jorín chaval Nivel 19 Me no puedo Contrar a esta gente Nivel 19 Tío A ver A ver Desde luego Va el Goomba Y su amigo El Goomba Que más Yo que sé Los hermanos Estos están bien Este Esto es segurísimo Este seguro Este puede ir aquí Lo dejaría así Pero es que no voy a ganar Ninguna ventaja Es una mierda Estos ya no están Nada fuertes Ni siquiera este Bueno Está más fuerte Nivel Tropa 18 Voy a quitarle El paratrupa Voy a poner Uno rojo más No me cambia Uno amarillo más O sea tío Mira ese Oh Lo baja todo Tío Es una mierda Es que digas lo que digas El paratrupa Está bien Es que hace mucho Mucho daño De 49 años Es que hace mucho No No me hace la pena Tampoco No me hace la pena Se va a poner Este solo porque A ver Puedo poner esta La aviación Es que si tengo Más niveles 19 Estoy más O sea Es mejor Oh mira Algumba Está a punto También Alguno más Está a punto Infantería Este no Este no Segunda M de artillería Pues te hemos dicho Que no vale la pena Ni siquiera Por este O si Venga Me va a subir A este Al 19 Sigue siendo Sigue siendo de nivel Bajo Tío No voy a ganar Pero lo puedo intentar Pues tenemos una sorpresa Pues tenemos una sorpresa Para todos vosotros Y va a reservar La batalla final Pero ya tenemos aquí El ama Wendy ¿El ama Wendy? ¿Ya? Perfecto Así acabamos antes No aguanto esta pantomima Ni un segundo más Cuando queráis Ignoradme Pero si no Esta hermosura Enmascavada No está disfrutando Concurso Guapetón Tomo ya Mira que vencerá Y Larry Esos pardillos Tuvieron mucha suerte Les voy a dar una paliza Que se van a enterar Los dejará todos Los colores Vamos No creo que vaya a ganar Pero bueno No son un montón De combate Son tres Al menos uno Hay que ganarlo Sin Sin utilizar Poderes Porque tienen Tanta Tanta suerte Chaval Te han tenido Una suerte No se la creen Ni ellos No se la crees ¡Venga ya! ¡Qué churra! ¡Qué mierda! Eso no ha sido justo. Yo hoy no podía hacer nada, tío. No sé, realmente ninguno de estos tiene fuerza contra nadie, o sea, están y ya está. También es que he tenido muy mala suerte, esto es jolín. ¿Potenciar más? No puedo potenciar más, esto tiene que ser lo que salga. Pero es que él, sin utilizar la arenga, le ha salido la misma cantidad de críticos que a mí. Claro, es que también el crítico del hermano Martillo es la leche, tú. Hace un daño absurdo. Ya ha salido mejor, pero... Mira eso. He hecho tres críticos ya. Su crítico me ha dejado a nada de vida y el mío le ha quitado uno. No están rotos los hermanos Boomerang apenas. ¡Jolín, chaval! Este es todo rápido. Me hace dos, me hace dos y yo le hago uno. Es que, mira lo que le quita mi crítico. Mira lo que me quita el suyo. Mira lo que me quita el suyo. ¡Jolín, chaval! La mitad de la vida. Es que tengo muy poco, muy poco punto del eradro, ¿eh? ¡Jolín, estrellas! Verás ahora. Oye, pero está... Pero ¿y esto? Es que ya me están fastidiando. Tiene una suerte. No, ya está, ya está, esto está perdido. Es que, mira eso. Tres críticos. Yo no he hecho ni uno. He hecho uno con el Buu. Y le ha hecho tres críticos. Los míos todos los hace el Goomba. Pero... ¡Jolín, qué chorra! Gana el mío porque tiene ventaja, pero guau. Es que me quedan dos, tío. Voy a hacer dos arengas, pero... ¡Jolín, chaval! Es que encima no lo hago bien. ¡Venga ya! Ha tenido la misma suerte que yo. ¿Para qué lo gasto? No sé cómo hacer el del pinchón, ¿eh? No pillo los tiempos, para nada. ¡Venga ya, hombre! ¡Jolín! ¡Pero es ridículo! ¿No le puedo tocar? Es absurdamente rápido. Una arenga y una interrupción. Hombre, lo puedo jugar al azar. Pero es que no va a salir, ¿no? ¡Oh, sí! Voy a hacer tres interrupciones. Vamos, del tirón. No sé por qué ha estado una. Me he puesto nervioso. ¡Madre de Dios! ¿Ganamos? Muy justo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡A tu casa! ¿Qué dices? Oye, pero ¿y esto? ¿Y ese ataque tan gratuito? Bueno, pues ya está. ¡Ay, se acabó! Puedo dejar de jugar. Es que estoy reventado. Llevo dos horas y 45 minutos. No, como me han podido vencer. No, como me han podido vencer. Esto se ha acabado. Por fin. Vamos a olvidarnos de todo esto, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Sí, me parece bien. ¡Ama, Wendy! Vamos, únete a nosotros. Ya, no se esfuerza en repetirlo. ¡Ada! ¡Los vueltos se quedan tan ancho! ¡Pero quién se cree que es! ¡Esperadme! Ya no se molestan. Tienen que explicarle a mí me estoy otro rato. ¡Ay, esto! La tropa gumba. Esto se queda descalificada por abandonar el concurso. Así que el ganador en este concurso en lucha de hermosura es la rara, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡El equipo constelación! ¿Habéis oído, chicos? Sí, hemos ganado, mi querida reverde Chati. ¿Qué concurso más raro? Pero, en fin. Si hemos ganado, por mí vale. ¡Bomboncito, preciosidad! ¡Uf! Ni siquiera he tenido que usar mi super sonrisa monérrima secreta. A ver si he ocultado a Wendy. ¡Buff! ¡Ay, mira! Tengo un punto más de L con el Goomba. ¡35! Reto al Capitán Goomba. Bueno, se acabó. Lo dejo aquí. Que estoy muy cansado. ¿Cómo guardo? Se ha guardado, ¿no? Vale. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Bueno. Muchas gracias a todos. Usado desde esta próxima. Me muero.